Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video se va a tratar de 10 cosas que me gustan. Porque si no vieron el otro video, el otro video se trataba de 10 cosas que no me gustan. Ahora, vamos a ver qué cosas le gustan a David Campos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, no olvides de dejar tu like en este video, de suscribirte a mi canal, que es gratuito, y no olvides de seguirme en mi Instagram. Siempre estoy subiendo alguna cosa nueva, así que, ¡comencemos! Entonces, vamos a hablar sobre 10 cosas que me gustan. Espero que, a ver, vamos a ver esos gustos de David, ¿no? Me encanta, pero me encanta el sushi. Así, o sea, puedo comerme miles y miles de sushi con mi prima cuando yo voy allá a mi país, a Bolivia. Me encanta comer sushi. Muchísimo, nos comemos unos 40 o 50, me encanta. Pero, ojo, yo sé que muchos pueden odiarme, o no sé, o decir, ¡ay, David, los sushis son crudos! No, pero no puedo comer nada crudo, en serio, no puedo. O sea, me gusta el sushi que esté medio frito, o también puede ser, digamos, el sushi que no va frito, sino que tiene que estar cocido. O sea, si es salmón, tiene que estar medio que pasadito, ¿me entiendes? Y si, y como el de camarón, obviamente eso tiene que estar, sí o sí, cocido, o sea, hervido. Entonces, así como, pero comer el pescado crudo, no puedo comerlo. De verdad que no puedo. Me encanta, pero me encanta la pasta. O sea, es una de las cosas preferidas mías. O sea, cuando yo voy a Santa Cruz, mi madre ya sabe, porque yo soy un poquito escogedor. Yo sé, no, David, ¿por qué soy así? Sí, no digan, no digan, pero soy un poquito escogedor en la comida. Me gusta comer fideo, me encanta el fideo, o sea, mi madre me hace, ¿no? Lo que me encanta mucho comer es el, o sea, hervirme el fideo, hacerme la carne molida, con cebolla, un poquito de pimentón y echarle crema. Me encanta. O si no, el espaguete a la boloñesa, me encanta. Soy fanático, la lasaña me encanta. Me encanta cocinar, me fascina, pero me fascina cocinar. Díganme, hagan, hacé esto, David, yo lo hago. Aunque no lo sé hacer, o sea, pero yo voy y busco la receta, sigo los pasos, porque para seguir el paso yo soy bien así. Entonces me encanta así cocinar, hago salado, hago dulce, hago todo lo que querrá. De verdad me encanta, pero ojo, no voy a lavar, vos lo vas a lavar. Sé que esto afecta mucho a la salud, pero es algo que amo y que no puedo, no puedo. De verdad que no puedo. Me gusta energético, digamos, me gusta el Red Bull. Allá en mi país venden el Ciclón, me gusta. Venden el otro que se llama el Black. El Monster no me gusta. Entonces me encanta, me encanta. Y otra cosa que me gusta, que voy a incluirlo acá, es la soda. O sea, la Coca-Cola. Amo, amo, pero ahora estoy tratando de dejarla. Tomaba Coca-Cola cero. Me encanta, me encanta viajar. De verdad que me encanta. Si yo tuviera así un millón de dólares, más de no sé cuántos, si fuera rico, me gustaría mucho viajar. Viajar, conocer varios países. Tengo deseos de conocer así Roma, Egipto. Conocer la India. O sea, lugares bien turísticos. Lugares que tengan mucha historia. Me encanta muchísimo. Me gusta aprender y creo que también viajar es algo bonito. Que las personas que me conocen de verdad saben de que yo soy fanático así de la tecnología. ¿Qué quiero decir con la tecnología, David? O sea, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir que todo lo nuevo lo tengo que tener. ¿Me entiendes? O sea, como que yo estoy siempre actualizado. Estoy viendo en internet que salió de nuevo. Ah, o sea, hay actualización nueva para tal cosa. Yo lo hago. Hay nuevas cosas para la computadora. Pues yo estoy ahí. O sea, soy fanático. Yo amo Apple. Entonces yo me encanta el iPhone. Me gusta tener su reloj. Ya tengo los AirPods. O sea, soy muy así. Me gusta tener lo último. Así que tengo que trabajar duro, duro, duro para tener esos gustitos. ¿No creen? Las frutas así. De verdad que me gusta y que comería así siempre. Es el maracuyá. La frutilla me encanta. Las sandías. Soy fanático, fanático, fanático de las sandías. Son mis frutas favoritas. De verdad me gusta muchísimo. Comería siempre. Me encanta ejercitarme. Me gusta ir al gimnasio. Yo puedo pasar horas en el gimnasio entrenando. Me gusta mucho, o sea, estar en actividad física. Es algo que es diferente, que embarca casi todo. Pero es algo que me gusta tener ocupada la mente. O sea, ¿qué quiere decir con esto? O sea, no puedo estar... No dejo que alguna cosa mala en mis pensamientos. O alguna tristeza. O si estoy deprimido. O si estoy algo triste. No sé. No me gusta que esas cosas me invaden. Entonces yo procuro hacer siempre algo. Algo nuevo. Por ejemplo, hacer videos para ustedes. En YouTube me gusta muchísimo. Grabar el video. Editarlo. Darle mis toques. O sea, propio. Eso. Y si no estoy haciendo video. Pues me gusta estar en el internet viendo qué cosas nuevas hay. O qué puedo hacer. O qué novedades hay en el mundo. Entonces me gusta siempre algo. Ocupar mi medicina. Cocinar. Ay, Dios mío. ¿Se han dado cuenta que yo estoy remitiendo de cocina comida? A la mente de otro, ¿no? Pero es rico comer. No vamos a negar eso. Este es el último. Me gusta muchísimo. Pues me gusta hacer cosas diferentes. O sea, me gusta siempre como que pensar algo más allá. No me gusta siempre cerrarme en una sola propuesta. Vamos a decirlo así. Me gusta siempre como decir. Ah, yo puedo hacerlo, pero sí puedo hacer algo más allá. O sea, siempre pensando en el más allá. Bueno, yo siempre estoy pensando, ¿no? Estoy pensando qué puedo hacer hoy, mañana. O sea, siempre estoy pensando en mi futuro. Vamos a decirlo así. Entonces siempre me gusta hacer cosas así. Por ejemplo, sé que no tiene nada que ver con esto. Lo que me gusta hacer cosas diferentes. Pero algo que me gustaría hacer es saltar de un paracaídas. ¿Qué más? Hacer el salto jumping, creo que se llama así. Por ejemplo, quería hacer un video, pero pasó esto de la pandemia. Quería ir al Parque Beto Carrero. Que es aquí en Brasil, en Santa Catarina. Un estado que está próximo donde yo vivo. Y quería ir allá y hacer el salto jumping o subirme a la montaña rusa. Me gusta sentir la adrenalina. Entonces algo bien diferente me gusta hacerlo, de verdad, muchísimo. Pero, a ver, creo que pague la esperanza, ¿no? De poder hacerlo. Es algo buenísimo. ¿Qué ustedes creen? A mí me gustaría, de verdad, hacer cosas locas que te suman la adrenalina, ¿no? Aunque soy muy nervioso y me da todo miedo, pero lo hago. De verdad que lo hago. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video. Es un poco corto, pero son 10 cosas que me gustan. Si este video llega a tantos likes, unos 100 likes, por lo menos, por lo menos. Puede ser que, no sé, vaya Beto Carrero cuando pase esta pandemia ahí. Y me suba a la montaña rusa más alta ahí. Y ahí, ¿no? Y ahí vea y le filme esa emoción y esos nerviosismos. Muchas gracias por ver este video. No olvides de dejar tu like, que es muy importante para mi canal. De suscribirte, que no cuesta nada. Y también de compartir con todos tus seres queridos y todos tus amigos este canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Namaste. No, 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 no. Gracias.